¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una guía fácil, rápida y sencilla. Se trata de una guía basada en money making que va dirigido a los jugadores free to play. Antes de comenzar esta guía agradecería enormemente si fueran a la descripción de este vídeo, se suscribieran a mi canal, activarán el botón de la campanita, le darán like y lo compartieran. También pueden dejar en la caja de comentarios que otro vídeo quieren que traigan al canal. Ahora bien, para esta guía recomiendo tener un level 25 en magia para poder utilizar lo que es el barro teleport. Eso sería para trasladarnos de la ubicación donde vamos a dar el money making hasta un banco en barro. ¿Qué vamos a necesitar en item? Vamos a necesitar la runa para teletransportarnos y algo de dinero. Pero vamos a hacer una inversión inicial de 1025 coins, que es lo que vamos a necesitar para comprar las Blue Caves. Unas capas que venden acá en esta ubicación. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos justo en la ubicación donde hacemos la cuesta de DragonLayer, junto a la Champions 10. Desde Barrot vamos hacia el sur y llegamos acá. Entonces vamos a ingresar. Hablando. En el segundo piso. O mejor dicho, dándole trade en el segundo piso a Ballet. Ballet, 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 le damos trade. Y acá. Vamos a ver el precio de las capas. Tiene un precio de 41 coins. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a utilizar nuestro cronómetro para determinar cuánto hacemos. Y comenzamos. Le damos trade. Compramos todas las capas. Esto lo vamos a hacer y vamos a cambiar de mundo automáticamente. Ya que el tiempo de reposición de las capas, si nos quedamos en un solo mundo, es de aproximadamente 50 segundos y es mucha pérdida de tiempo. Entonces yo le voy a dar acá a la cámara rápida. Y nos vamos a ver cuando pulminemos acá. Ya esta sería la última para culminar la mano. Compramos una sola y paralizamos. Paralizamos. Tres minutos aproximados. Cuatro minutos. Estimado, dependiendo de su internet, la agilidad de su mano. Entonces vamos a verificar cuánto recolectamos. Siete mil novecientos. Sacamos la cuenta. Estaremos haciendo seis mil ochocientos y cinco por mano. Es un estimado aproximadamente que vamos a estar haciendo. De acá, simplemente le damos barro teleport. Si tienen el level requerido para ahorrar tiempo. Y banqueamos. Vamos a cualquier banco cercano. Este que está acá. Recomiendo este para simplemente viajar al sur. Para volver a donde vamos a realizar el método. Guardamos. Y hacemos el método. Ahora bien. ¿Cuánto estamos haciendo aproximadamente por hora? Sacamos la cuenta. Por dos. Por siete. Un estimado. Estaremos haciendo unos 96K por hora. Dependiendo de su agilidad con la mano. 96, 90K, 100K por hora. Es un método bastante bueno. Lo recomiendo. Fácil, rápido y bastante sencillo. Bueno muchachos. Esto fue todo por la guía del día de hoy. Si les gustó este video, por favor denle like. Compártelo. Suscríbanse. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.